Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, podrá postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás, las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, que esta gente no se detiene ante nada. El 11 de septiembre de 1973 en Santiago, el presidente chileno Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda mientras el ejército bombardeaba el edificio. Este golpe de estado militar acabó brutalmente con el primer gobierno socialista elegido por un proceso electoral. Este documental reconstruye los acontecimientos de aquel día. El 11 de septiembre de 1973, la última decisión de Salvador Allende. Muy temprano, alrededor de las 5 y media de la mañana, me llama el secretario del comandante en jefe. Me dice, tienes que venirte aquí al Ministerio de Defensa, porque hoy día las Fuerzas Armadas se toman el poder. 24 horas antes, varios generales recibimos directamente en la oficina del comandante en jefe, que ya era el general Augusto Pinochet, misiones por cumplir para el día 11. Y yo, que era el general menos antiguo, recibí, y lo digo con orgullo y con honor, la misión de tomar el mando de los blindados. Yo tomé mi guardia a las 6 de la mañana en Tomás Moro. A las 6 y cuarto aproximadamente, sonó uno de los teléfonos. La llamada venía del general Urrutia. Golpé suavemente. El presidente me respondió, entredormido, una exclamación, ¿qué pasa? El presidente lo despierta, una llamada telefónica del general jefe de carabineros, que le informa que en Valparaíso la marinería se ha sublevado. Acto seguido, yo entro en el despacho del presidente y la encuentro en Vata, recién le va con ropa de haber salido recientemente de la cama, y marcando los teléfonos, diciendo que ninguno de los comandantes en jefe está contestando. Llegué al ministerio de defensa y el secretario comandante en jefe me dice, tú tienes que ofrecerle al presidente un avión de C6 y lo tienes que acompañar donde él se quiera ir. Tratar en lo posible de que él abandone el país. Cuando salí hacia el auto, ya el presidente venía en camino hacia el lugar donde yo tenía estacionado el auto. Me dice que diríjase a la moneda, una orden, diríjase a la moneda. Cuando salimos, las calles estaban todas solitarias. No había, no recuerdo haber encontrado vehículos en el trayecto, ¿no? Era una ciudad fantasma. En el transcurso del camino yo le pregunto a Raúl, Raúl, ¿qué pasa? Me dice, y contesta el doctor, se ha alzado la marina, compañero, corra. Tenemos que llegar antes que la marina. De ahí no hubo más diálogo. El presidente cuando se dirige desde su residencia personal hacia el palacio presidencial de la moneda, la información de qué dispone es que el ejército está respaldando al gobierno e igualmente carabineros, que son las dos fuerzas militares básicas a partir de las cuales podía perfectamente hacer frente y sofocar el amotinamiento. En la moneda los carabineros estaban en posición de defensa al interior de la moneda. Como un cuarto a las ocho me despertó el teléfono y era ya Salvador, que se había trasladado a la moneda. Estaba tan convencido de que no iba a pasar nada en Tomamoro, que vio que me quedara y que llamara a mis hijas incluso, que fueran con los nietos a acompañarme porque creía que era un lugar seguro que no iba a pasar nada. Le salvo al presidente de la república. Desde el palacio de la moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector, la marinería, habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Llegué precisamente cuando el presidente Allende en su despacho con un teléfono móvil, porque ya se habían cortado los otros teléfonos, estaba en comunicación con Mario Magallano. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido. En todo caso, yo estoy aquí en el palacio de gobierno y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Noviembre de 1970, el socialista Salvador Allende se convierte en presidente de Chile. Declaró, junto a mí, el pueblo entra en la moneda. Su victoria al frente de la coalición Unidad Política cayó como un mazazo en el panorama político chileno, americano e incluso europeo. Tenemos la pretensión y eso sí que lo voy a decir con modestia, de estar creando un camino distinto y demostrar que se puede hacer estas transformaciones profundas que son el camino de la revolución. Y nosotros lo hemos dicho y tú sabes perfectamente bien que hemos dicho que crear un gobierno democrático, nacional, revolucionario y popular que abrirá el camino al socialismo. Una gran esperanza inundó al pueblo de Chile. ¿Sería este el inicio de una sociedad más justa? ¡Aven, ven, 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 ven! Por primera vez las papeletas y no las balas parecían haber ganado. Permitiendo que un candidato claramente marxista se convirtiera en presidente de un país latinoamericano. La democracia chilena y sus instituciones tradicionales habían posibilitado la elección de Allende. ¿Pero tolerarían el socialismo? A pesar de su legalidad la revolución chilena chocaba con los intereses de los ricos. Desde el principio desató reacciones violentas. Bueno, la situación ya la ha dado a conocer el presidente de la república y aquí vengo de un ciudadano a estar al lado del presidente en este momento. ¿Hay un plazo hasta las 12? Si no, ¿será bombardeado se dice ese puerto y formaba una radiovisión? El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Cuando llegué había una gran agitación en las monedas. Había mucha gente, ¿no? Con el correr de los minutos se fue haciendo muy tenso. Cuando ya estuvo claro de que había una gran sublevación el presidente demostró preocupación porque ¿qué le estará pasando a Pinochet? Y yo de irresponsable le digo bueno y su general Pinocheño y Salvador me mira no lo olvido nunca y me dice el pobre Pinochet debe estar preso frase que no lo olvido nunca pasé mucha cosa. El general Augusto Pinochet había sido nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente tan solo 18 días antes del golpe de estado. Pinochet era un oficial con poco carisma. Llegó a ser un francmasón como Allende y nunca desperdició una oportunidad para declarar su lealtad al jefe de estado. El presidente Allende había escogido el 10 de septiembre para anunciar la celebración de un plebiscito para resolver la crisis política del país. Si perdía este referéndum dimitiría. Allende confió en Pinochet hasta tal punto que le contó su iniciativa. El general Pinochet convenció al presidente para que aplazara el anuncio hasta el 11 de septiembre. Allende nunca pudo convocar el plebiscito. A partir de este momento nos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Santiago 11 de septiembre de 1973 teniendo presente primero la gravísima crisis económica social y moral que está destruyendo el país. Segundo la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran primero que el señor presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo que las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable visión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte Donilio Merino Castro Fui yo quien le comunicó al presidente que quien firmaba ese bando era Pinochet. No hice ningún comentario pero de pie junto a su escritorio observé cómo hacía este gesto mirando a lejanía a profundidad y con estas palabras tres traidores tres traidores en ese bando se intenta renunciar al presidente de la república no lo haré no daré un paso atrás y que lo sepan dejaré de la moneda cuando cumple el mandato que el pueblo me diera. Que se les grave profundamente no tengo otra alternativa solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. ahí entré más o menos un cuarto para las nueve cuando ya los tanques estaban alrededor de la moneda cuando llega el presidente a su despacho estoy yo le digo señor presidente le vengo a ofrecer un DC6 que está en Cerrillo con la tripulación que yo conozco para que nos vamos del país yo tengo orden de ir a dejarlo donde usted quiera delante de los dos decanes y el presidente me dijo comandante de la gracia a su institución pero yo no me voy a ir del país y yo me voy a suicidar si tratan de de aquí me sacan muerto y él andaba pescó una metralleta que tenía al lado y se la puso en la boca y dijo como lo iba a hacer delante de nosotros. ¡Gracias! rendición incondicional bien conforme rendición incondicional él se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar a la vida digamos la vida y su integridad física y su integridad se le va a pasar al palco con informe o sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país en el aire secario cuando vaya a volar confirme en este momento pasan los aviones es posible que nos acribillen pero que sepan que aquí estamos por lo menos con nuestro ejemplo para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen había bastante vigilancia pero yo todo el tiempo decía mi nombre Isabel Allende soy la hija del presidente voy a la moneda y yo sentía que los carabineros se desconcertaban pero en definitiva me dejaban pasar entonces yo entré por Morandeo 80 de haber sido cerca a las 9 de la mañana y yo estoy segura que fui la última persona que entró a las 9 las fuerzas de carabineros que estaban protegiendo el palacio presidencial son retiradas y es el momento en que él se da cuenta de que ha habido un golpe interno de carabineros que ha aislado el alto mando le ha dado al gobierno aislados de las unidades notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso hago presente mi licencia irrevocable seguir defendiendo a Chile en su prestigio en su tradición en su norma jurídica en su constitución 160 años de vida democrática habían convertido a Chile en un símbolo en América Latina las fuerzas armadas respetaban la constitución y la ley y se mantenían en un segundo plano solo se dejaban ver en los colegios electorales los días de elecciones al final de la jornada se retiraban tranquilamente a sus cuarteles devolviendo el control a los civiles pero tres años de gobierno de la coalición unidad política habían enfurecido a una oposición intransigente que había presionado al ejército para que abandonara su neutralidad la derecha la extrema derecha y los democristianos no toleraban esta revolución que había desafiado a los ricos y llevado el socialismo al país sin quebrantar la ley Allende había acelerado el ritmo de la reforma de la tierra radicalizándolo y había nacionalizado los bancos las entidades de crédito y algunas industrias pero cuando se nacionalizó el cobre sin unas compensaciones sustanciales los Estados Unidos montaron en cólera el presidente Richard Nixon entregó los fondos necesarios para desestabilizar a un gobierno cuyo ejemplo podía ser contagioso ordenó un bloqueo no oficial pero eficaz contra Chile la CIA apoyó varias huelgas como la de transportistas y la de comerciantes los precios empezaron a subir el país estaba paralizado los salarios habían subido como prometieron pero para comprar que los esfuerzos de Allende se veían entorpecidos por las divisiones dentro de la misma izquierda los radicales querían que las cosas fueran más rápido mientras que los moderados querían consolidar las ganancias primero de todas formas el apoyo a la unidad política estaba creciendo en cada elección más y más votantes respaldaban a Allende la derecha los democristianos y la CIA empezaban a comprender que sería difícil derrocar a Allende con métodos democráticos en un momento como no se podía comunicar parece que se pudo comunicar con la radio Magallanes que era la única que estaba en el aire entonces se agachó a tomar un teléfono y ahí empezó a hacer su discurso de las grandes Salameas si, ya compañero compadre o no esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron ante estos hechos solo me cabe decirle a los trabajadores yo no voy a renunciar si hubiera podido percibir el vuelo de una mosca las ventanas cerradas se esperaba que empezara el fuego en cualquier momento nosotros apoyados con la espalda contra la pared opuesta a las ventanas y el presidente hablando al país y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegado definitivamente era demasiado coherente demasiado calmo por un hombre que no hubiera pensado antes que iba a ser en ese instante yo creo que allende sabía perfectamente lo que iba a decir y lo que tenía que hacer seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes no importa los seguidores no entienden siempre estaré junto a ustedes yo miraba al presidente pero a mí era una cosa irreal estar viendo esto el hombre que sabía que probablemente iba a morir de ser un discurso tan tan bello tengo fe en Chile su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición detiene de imponer llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán la grande salameda por donde pase el hombre libre para concluir una sociedad mejor yo creo que en ese momento yo estaba pensando en la historia quiero que aprovechen la lección el capital foráneo el imperialismo unido a la reacción creó el clima para que las fuerzas armadas rompieran su tradición unos años antes de 1970 los Estados Unidos también habían intervenido para evitar que Allende se convirtiera en presidente en 1964 cuando Allende se presentó como candidato contra el democristiano Eduardo Frei los americanos ya movían los hilos de la política chilena se gastaron un total de 2,7 millones de dólares a través de la CIA en esas elecciones y muchos millones fueron entregados por la gente contactada por los Estados Unidos en Europa en los sectores privados y públicos el Partido Democristiano de Italia el Vaticano la Casa Real de Bélgica de Holanda el Partido el Partido Democristiano de Alemania y muchas otras organizaciones privadas o la Iglesia Católica de Estados Unidos fueron contactados para que entregaran enormes sumas de dinero y la CIA hacía de guardia urbano señalando la dirección hacia donde debían ir El dinero era para una enorme campaña propagandística a favor de Frey y advirtiendo de la amenaza comunista que representaba Allende esa era la propaganda parte del dinero también fue para persuadir a las personas partidos y personalidades que se oponían a Frey para que cambiaran su voto La estrategia de los Estados Unidos de todos contra Allende dio resultado La derecha chilena dio su apoyo a Frey que se convirtió en el presidente de Chile durante seis años Con persistencia Allende se volvió a presentar en 1970 Esta vez la derecha y los democristianos acudían por separado En esta disputa entre tres candidatos Allende ganó De todas formas entre el día de las elecciones el 4 de septiembre y el de la inauguración del nuevo gobierno el 4 de noviembre un oscuro complot empezó a tomar forma De nuevo los Estados Unidos volvían a estar involucrados En la Casa Blanca Richard Nixon era el presidente Ordenó a la CIA que evitara que el presidente Allende tomase posesión de la presidencia Se apoyaban en mí para presionar a Frey y para presionar al ejército a lo cual me negué ¿Presionar a los militares para hacer qué? Para intervenir para dar un golpe de estado para evitar que Allende fuera presidente A pesar de la oposición del embajador a este plan Nixon y su secretario de estado Henry Kissinger insistieron a los militares para que estos llevasen a cabo el golpe de estado El agregado militar de la embajada de Santiago de Chile contactó con los conspiradores Ya no tenía que informar a su superior el embajador Corrie solo a la CIA Las órdenes llegaron de Nixon Así que las órdenes que recibió de la CIA en Santiago eran de Kissinger Hague Nixon A principios de octubre de 1970 el embajador Corrie sospechaba que estaba ocurriendo algo a sus espaldas Fue convocado en Washington donde se reunió con Henry Kissinger y el presidente Nixon Estaba en su mesa Yo me senté a su izquierda y Henry a su derecha al otro lado de la mesa y él estuvo haciendo una disquisición de 5 o 6 minutos sobre cómo iba a machacar a Allende iba golpeándose la mano con su puño le llamó hijo de puta y creo que también bastardo dijo ese hijo de puta El señor Nixon es presidente de Estados Unidos y yo soy presidente de Chile Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile Si ellos rompen con esto que es una obligación si una vez más van a ser tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante Se me ordenó que hablase con los comandantes de las fuerzas armadas para ver si querían forzar otras elecciones y preparar a alguien mejor para que saliera elegido pero se echaron atrás Fue un gran contratiempo En octubre el comandante en jefe del ejército el general Schneider declaró que los militares respetarían los resultados de las elecciones Los conspiradores militares decidieron con el consejo de la CIA secuestrar a Schneider Pidieron 50.000 dólares a los Estados Unidos y armas sin registrar en Chile Ocho ametralladoras una docena de máscaras de gas y gas lacrimógeno Las armas entraron en Chile ilegalmente en una valija diplomática de la embajada estadounidense El agregado militar se las entregó personalmente a los conspiradores el 22 de octubre de 1970 a las 2 de la madrugada Se las dimos a varios oficiales del ejército la marina y las fuerzas aéreas A las 8 de la mañana de ese mismo día un comando intentó secuestrar al general Schneider pero este se defendió Schneider fue herido de muerte en su coche Este fue el primer crimen político en Chile Los ciudadanos estaban conmovidos por las noticias Allende estuvo presente en el funeral junto con Frey Los oficiales conspiradores estaban paralizados El desenlace de la conspiración había sido justo el contrario al que Nixon y Kissinger habían esperado El 4 de noviembre de 1970 Salvador Allende juró su cargo como presidente de Chile Pero las interferencias continuaron Durante 3 años de locura los Estados Unidos ejercieron constantemente tácticas de desestabilización contra Chile con el apoyo de la derecha y los democristianos La fuerza armada que el cuerpo de travederos de Chile reitera al pueblo de Chile la absoluta unidad de sus mandos y tropas y su decisión inquebrantable de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al gobierno marxista Allende empieza a recorrer los lugares de los compañeros cuando llega al lado mío manifiesta a sí mismo cuidado compañero aunque se les cae un tiro cuando el ataque se provoque y ya estén atacando palacio es cuando ustedes entren en combate en la moneda la gente que contábamos con armas para defendernos no éramos más de 20 de la guardia personal más efectivo de la policía civil que también permanecieron con nosotros y también el presidente Allende que al mismo tiempo hacía parte como un soldado más la metralladora de los tanques es la que empieza a abrir fuego bueno cuando ya empezó digamos la balacera nosotros se nos dio orden de tomar posición ocupar el ministerio de obras públicas nos ubicamos en el séptimo octavo piso primero hasta que empezaron a aparecer las primeras tropas de infantería del ejército no teníamos ningún medio de comunicación salvo los teléfonos con los cuales nos estábamos comunicando directamente con el interior con la moneda nuestro rol era tener cubierto de que los milicos no entraran por Alameda paramos ahí con unas 5 ofensivas más o menos y prácticamente por ahí no pudieron pasar si no eran tontos los comunistas le entregaban las armas a la gente que tenía cierta cultura y donde estaba esa gente de cultura en los funcionarios públicos de ciertos ministerios se ha hablado mucho después de los francotiradores que había grupos que era un grupo enorme éramos 8 compañeros ¿está mi general Lee? ¿quienes al cono? ¿por qué no me comunica por favor a mi general Lee de parte de mi general Pinochet por favor si la tasa de ellos sobre los techos del ministerio de obras públicas del banco del estado si lo puedo hacer lo antes posible y en un momento el presidente se nos perdió andaba con con un casco y andaba con una metralleta enseguida después él trató de disparar y iba cada ventana por de moneda y de ahí entonces yo pedí a Girón que trataran de tirarlo porque iba a ser como un blanco para los militares ¿no? La palla me dijo anda a buscarlo yo me tuve que arrastrar por el suelo ¿no? entonces lo encontré a él que estaba disparando en un balcón tendido en el suelo entonces yo lo tomé de los pies y lo lo atraje hacia mí entonces él sin darse vuelta me eché un garabato tremendo ¿no? me dijo déjame conche tu madre ¿no? entonces en ese momento como yo lo seguí tirando él se dio vuelta y me dijo ah me dijo eres tú un gironcito viste que era más serio de lo que tú creías en ese momento dentro del palacio de la moneda después de dos horas de cruce de fuego lo que se respiraba en el ambiente era el aliento de la muerte en eso alguien entra que ni me recuerdo quién y dice el presidente está llamando a una reunión en el salón y a sus colaboradores personales nos explica que él va a cumplir con su deber él se va a quedar allí defendiendo la legalidad republicana y las libertades del país frente a la sublevación pero que ese es un compromiso suyo y una obligación suya y dejan libertad de acción a todos sus colaboradores para poder salir del palacio porque no quiere muertes inútiles el que no tenga un arma el que no sepa disparar prefiere que parta nadie se fue todos nos quedamos era una forma de responderle a mi institución como funcionario profesional de investigaciones como también la lealtad para con el presidente Allende me habría sentido muy mal si me voy me tengo respeto por haberme quedado me quedo por respeto a mi gente cuando digo a mi gente digo a mi señora a mis hijos hasta el día de hoy yo me puedo comer un pan mirando a los ojos y no me avergüenzo de lo que hice así éramos porque así era el presidente así era yo así eran mis amigos así éramos todos los que estábamos ahí bueno y nosotros nosotros en un par de momentos mi padre entró allí y sobre todo se dirigió a Beatriz y a mí tratando convencernos que teníamos que irnos que él no quería que nosotros estuviéramos allí en las dos ocasiones nosotros decidimos que no que no queríamos que queríamos permanecer allí y era como nuestra decisión finalmente casi por una tercera y última vez fue más dramático y al final ya dijo mire yo no los voy a rogar les voy a simplemente exigir que se vayan o sea ustedes se van y finalmente nosotros con mi hermana nos intercambiamos mi hermana me ha tenido un embarazo de siete meses y nos dimos cuenta que en realidad lo que estábamos provocando era más bien angustia sentimos que no era justo digamos por lo tanto decidimos en ese momento que había que irse él nos acompañó exactamente hasta la puerta de Morán de 80 nos abrazamos silencio sin muchas palabras nada nadie dijo nada yo creo que son momentos que las palabras están de más yo no tengo conciencia que haya sentido que se iba a ser la última vez que yo lo iba a ver la paya que se escondió para no irse yo no partí porque yo había decidido quedarme hasta el final al lado del presidente después en el patio me abrazó y me dijo que sabía que yo me las arreglaría de alguna manera para desobedecerle no es que haya desobedecido no oí cuando las hizo salir la última vez el palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas de lo contrario será atacado por la fuerza aérea de Chile los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo en caso de que así lo hicieran serán atacados por fuerzas de tierra y aire se decía de que todo el contraataque podía venir de la periferia de los centros industriales que estaban muy bien organizados después de la postre se mostró que no fue así nunca pensamos que estábamos tan solos nunca Allende fue traicionado este es mi punto de vista muy personal Allende fue traicionado por los militares pero fue dejado solo por los camaradas de izquierda también que tenían el derecho y el deber de haber salido a defender a su presidente ese día lo dejaron solo Alguien decía que había que hacer un gran llamado a una gran movilización para que se llenara la plaza con gente y así se impidiera este golpe recuerdo que el presidente les dijo que eso era una locura él no pide en ningún momento al pueblo que haga frente a esa sublevación porque es consciente que hubiera sido llamarlas a la masacre y él toda esa mañana quiso preservar vidas se había hecho muy muy intenso el bombardeo terrestre había mucho disparo y vino el bombardeo aéreo aquí en Chile nunca nadie había vivido un bombardeo era terrible escuchar las explosiones de los cristales las bombas el polvo el fuego yo Roque conté 24 que tú me dices que por qué te puedo asegurar que son 24 porque yo los contaba yo pensaba que me iba a morir en cualquiera se han derroto cañerías porque se inundó todo el primer piso de manera que nosotros terminamos con el agua hasta casi hasta la aburrilla parece que dispararon bombas lacrimógenas también porque el aire era realmente irrespirado nos ahogábamos y teníamos muy pocas máscaras entonces el presidente que tenía una se la prestaba a los otros compañeros un rato uno me prestaba un poquito a mí o otros al otro para que pudiéramos en un momento respirar el primero que se paró fue Salvador que tenía andaba con casco me dijo una cosa me dijo nosotros no tenemos miedo a los negros entonces yo le respondí una grosería le dije no presidente miedo miedo no tengo lo que tengo es susto estoy chargado de susto entonces se rió y se diga muy claramente que se posibilicen remitidas oportunidades enteradas con el radio emisora que por cada miembro de las fuerzas armadas que sean víctimas de atentados se suspirará de inmediato a cinco de los presionados marxistas de saber de las fuerzas armadas también repita la última parte de su posibilidad de su en el caso mío es más difícil todavía retener escena porque poco antes yo había tenido una de las sorpresas peores de mi vida que es haber encontrado a mi hermano al perro olivares moribundo yo lo tomé en mi falda y al poco a los pocos momentos él falleció tenía una herida que se había auto inferido augusto olivares se había suicidado la muerte de augusto fue muy intenso el dolor del presidente yo pienso que fue como el comienzo de la muerte misma y en medio de todo ese infernal donde para hablar así costaba todos nosotros observamos un minuto de silencio y se le rindió el primer homenaje al perro seguía pasando el tiempo se seguía quemando ya irrespirables ya si no si no salíamos prácticamente nos quemábamos nomás entonces el presidente pensando yo creo en la posibilidad de salvarnos decidió seguir en la orden de rendirse y que nosotros bajáramos al primer piso el presidente se aproximó hacia la escalera de Morandé dijo aquí en esta casa de los presidentes de Chile hemos resistido heroicamente y dignamente a una a una junta fascista una bandera blanca donde hay una bandera blanca de rendición la puerta estaba abierta yo empujo la puerta saco la bandera y siento un montón de balazos que rebotan en la puerta entonces yo dije yo no yo voy a ser el último que se va a rendir y en ese momento entran los militares al primer piso el chile no tiene mucho del alemán no sé por qué pero sabe combatir y es un buen combatiente y muy leal a las órdenes que se le está dando eso es un orgullo para nuestra institución los soldados después se mostraron como los valiantes heroicos pero no fueron capaces tuvieron que destruir la bandera tuvieron que enviar la aviación quemarla incendiarla para poder derrotar a 26 compañeros que estaban adentro armados y haber aguantado el ataque por tierra y aire de todo un ejército y haberles aguantado más de 7 horas 8 horas yo creo que esto es una proeza yo creo que esto es una proeza y esto es una vergüenza para el ejército chileno yo tengo tres hijos hombres que en ese momento eran niños y yo dije primera vez que estoy en una guerra ¿cómo no le voy a llevar un recuerdo? y en ese momento pensé que el recuerdo más impresionante era la máscara de antigases que nos habían dado para el caso de una emergencia y eso fui a buscar y yo suponía que estaba más o menos al final del corredor y en el momento en que voy llegando seguramente al fondo en fin o antes veo una puerta abierta que hasta ese momento había estado cerrada y frente a la puerta había un sofá en el otro extremo de la sala donde estaba Allende yo vi en el momento que entré que Allende en el momento de sentarse se disparaba con la metralleta entre las piernas y prácticamente sin la parte superior del cráneo que voló enteramente y en ese momento estábamos realmente estaba el presidente muerto y estaba yo solo en la pieza no había nadie más así que yo tuve tiempo de tomar un pequeño asiento que había y colocarlo al lado del presidente realmente yo sentí que era como un compromiso final mío quedar cuidando el cadáver ya los militares es estar en el segundo piso también me empujan en la fila y finalmente salimos bajamos la escala donde somos brutalmente golpeados soy uno de los primeros en salir el militar se protege con mi persona soy detenido inmediatamente se me pide que suelte el arma aculatazos inmediatamente me cae la troma me ordenan que ponga las manos en la nuca y que salga por la puerta de Morandés 80 por la puerta de Morandés sacaron unos prisioneros unos 25 30 compañeros venían algunos heridos compañeros nuestros que veíamos que venían heridos había atrás recuerdo nuestro un pelotón de soldados con sus fusiles yo pensé que nos iban a fusilar allí mismo y cuando los sacan como los van sacando aculatazos nosotros los disparamos a los militares y arrancan todos hacia adentro nuevamente y posteriormente al igual que el resto somos lanzados ahí al pavimento fue un momento difícil eso porque en la esquina había un tanque y ponen el tanque frente a la línea de compañeros en el suelo a los prisioneros y le bajan el cañón y le ponen el cañón así a 15 metros y ya hay un oficial arriba de la torreta y dice permiso mi general para pasarle el tanque totales por cuáles por la cabeza inclusive le hace gestos claro grita da órdenes procede amenazas contra los compañeros que están en obras públicas los cuales es lógico no iban a escuchar que si seguían disparando no iban a pasar el tanque por arriba y ahí nosotros ordenamos no disparar en ese momento se acerca un oficial mi semigeneral en el salón independencia está el presidente corro yo para allá entro entonces di las primeras órdenes de que no no lo tocaran que lo cubriran con un jovenino mexicano boliviano y que llamaran a los médicos y al servicio de inteligencia nuestro los sentimientos más dolorosos míos fueron cuando sacaron a Allende Muerto se acercó un camión de sanidad militar y bajaron una camilla militar entraron y después al rato salen con un cuerpo que venía tapado con una manta de colores nosotros no tuvimos ninguna pérdida excepto el presidente que dicen que el presidente él mismo se disparó es muy posible y ojalá así haya sido de que nadie pueda ninguno de estos criminales que hicieron esto asaltar el símbolo de la democracia no haya tenido ese placer de asesinar al presidente el 12 de septiembre se efectuó la sepultación del presidente Salvador Allende pensaron por este por el centro aquí por la central de aquí del cementerio seguimos siguiendo la calle principal aquí del cementerio bueno venían de los uniformados venían seis oficiales de cada rama de la fuerza armada y venía la señora Hortencia Buzzi de Allende y hemos atravesado el cementerio hasta llegar al mausoleo de Eduardo Grobe Vallejo casado con Inés Allende aquí se detuvo el carro ese día el carro funerario aquí se detuvo y aquí se procedió la sepultación antes de que bajaran el cajón hice un esfuerzo de no derrumbarme nadie me veía llorar me traía mis lágrimas ni una sola lágrima porque dije estos no me van a ver llorar de aquí se sacó una una Hortencia esa flor aquí llegó es lo que sacó y eso es lo que lanzó allá para abajo al nicho y dije fuerte quiero que sepan que aquí estamos enterrando a Salvador Allende en forma anónima porque no quieren que se sepa pero yo le pido a usted a los sepultureros los jardineros a todos los que trabajan aquí que cuenten en sus casas que aquí está Salvador Allende para que nunca le falten flores ¿qué le voy a decir porque era fue elegido nomás por el pueblo nomás en el sueño conseguiré en el sueño conseguiré mi voto yo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!